Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Se ha fijado usted que los productos en tanto negocio más exitosos son los que tienen que ver con agua? Bueno, los licores, las cervezas, los vinos, la gasolina, el petróleo, la Coca-Cola, los perfumes, porque si hay un agua tratada y embotellada cara, ese es el perfume. ¿Ve usted cuánto cuestan 100 mililitros de un perfume de marca? Se lo digo porque es interesante esto. Todos los negocios que se basan en productos de agua son muy, muy exitosos. Y para sorpresa de todos nosotros, el más exitoso de esos negocios es el agua simple, el agua pura, el agua sola. Es un negocio inmenso, gigantesco. También es un servicio, sí lo admito, porque no es lo mismo tomar agua del grifo que tomar agua embotellada. Uno cree, a pie juntillas, que el agua que viene embotellada viene purificada, viene tratada para que no contenga bacterias, para que no venga contaminada con nada. Seguramente es así, ¿eh? Yo estoy cierto de que cualquier marca que se respete y se respalde con el consumo de sus productos cuida en primer lugar la salud de sus clientes. Si no fuera así, hace mucho que habrían desaparecido varias marcas del mercado, que a lo mejor se han desaparecido, pero yo no llevo estadísticas de eso. Miren, embotellar agua es muy fácil. La toma del manantial, no hay que hacerle nada. A lo mejor se pasa por un proceso de filtrado. Y el filtrado del agua, hasta donde yo sé, se hace por medio de piedras, de piedras que filtran. El agua al pasar por la piedra va ahorcando las bacterias. Y tiene que ser tan, 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 tan angosto el poro de la piedra, que incluso los virus se ahorquen cuando pasan hasta el final del filtro. Por esa razón sí creo que las aguas vienen en buenas condiciones. Y además, vea usted lo que son las cosas, cómo funciona la mercadotecnia. No es lo mismo un agua embotellada marca Walmart, que un agua Perrer o un agua Evian. De verdad, de verdad podemos creer que nos confiere un cierto estatus social o un cierto estatus importante beber un agua de marca. Al final, todas deben respetar la misma norma de salud que ha establecido el gobierno. Y seguramente todas la establecen. De manera que yo creo que el agua Walmart o el agua Ciel es tan buena y tan fina como la Perrier. Desde luego que sí debe haber algunas diferencias. Con un buen paladar se llegan a percibir. Es decir, si usted toma un agua San Pellegrino o una Perrier misma o un Evian, puede ser que sí note el sabor menos alcalino o más alcalino en algunos casos, menos ácido o más ácido, menos carbonatado o más carbonatado. Las aguas simples como la Ciel no contienen esos sutiles cambios de sabor y de fragancia. Porque aunque el agua sea insabora, incolora e inolora, llegan a tener cierto sabor, cierto color y cierta fragancia. Yo creo que ahí sí están las diferencias. Y bueno, si uno quiere percibirlas, no hay más que probar una tras otra y establecer cuál le gusta más y consumir esa. Pero aún así, creo que lo que dije al principio, el agua es el mejor negocio del mundo. Eso es todo por hoy amigos. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Carpacho de res. Primero vamos a salpimentar la carne. Posteriormente vamos a freír para sellar. Necesitamos también espinacas lavadas y cortadas. Cortamos la carne en trozos. Para montar el plato, agregamos la carne y la espinaca. Aderezamos con vinagre balsámico y aceite de oliva. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.